La Marcha y me la Masa La familia musical en San Pedro San Francisco San Francisco La familia musical La música que mete mano en San Francisco La música la gente de San Francisco La familia musical, radio, show, tv, show, como ustedes quieran llamar Nos encontramos aquí en una calle de San Francisco de Macoría Este es el que le dice Rabo Chivo, San Martín Nos encontramos aquí porque hoy tenemos una dinámica Que vamos a hacer Oye 24, Carlos, ¿y Carlos qué es? Estos tigres, andamos con estos tigres aquí A estos tigres se les ocurrió la idea hoy 24 de diciembre De salir casa por casa A ver cómo está la noche buena en cada casa Nosotros nos vamos a ir con la mano vacía Ay, pero salimos con la mano vacía La idea es que vamos a llegar a la primera casa con la mano vacía ¿Qué es lo que es, Juan? Dile a la gente qué es lo que es El micrófono está buenísimo En realidad vamos a hacer una psicopatada Ahora, el ambón del año La familia musical, yo digo, esto es nervioso Porque tengo hambre Dale un chín de la voz tuya Presenta este segmento con la voz sexy que tú pones Vamos a salir por casa Permíteme, permíteme Dale, mángalo, mángalo ahí Estamos aquí presentando a la familia musical Se volvió el tipo Sigue, sigue Dale Déjame tranquilo Sigue, es el tuyo Vamos, vamos a hacer play, vamos a comenzar Bueno, dale un chín con la vocecita y vamos a casa por casa ¿Cómo? Vamos a casa por casa a cenar Y es que no nos dé un plato, le mandamos una pedra para atrás ¿Qué es lo que el gordito se dice? ¿Eh? Ya tú oíste lo que iba a hacer Vamos a ir a la amba entonces para ir de casa Vamos a ver qué es lo que es si no más Dale Dale gordito Dale gordito Dale gordito Vamos allá, mi gente Vamos allá Los tigueles tienen la primera casa seteada Vamos a ver qué es lo que es Dale, vamos a cantar Pero ella va cantando a la zarandela A la zarandela A la zarandela de mi corazón A la zarandela Dale A la zarandela A la zarandela Buenas noches vecina Vecina, oye Vecina No, miñito, no queremos grabación Es verdad No hay cena No hay cena, no hay cena Un solo, dale, uno solo, un solo plato No, no, porque si ustedes vienen a cenar Tienen que dar un ayumbo Oye Díselo, güey Díselo, güey Oye Oye Pero espérate, güey Yo tengo cien aquí Si tú quieres, te compramos una jumbo La tipa no se dio el chopador, hermanito Vamos a seguir Vamos a seguir Dale para allá ¿Dónde? ¿Dónde? A la zarandela A la zarandela A la zarandela La de mi corazón Pero mira la cuidado, compañero Morena, ¿qué es lo que? Activo Tú sabes que te llevo Me va a llevar ¿Qué es lo que? Activo No que tal Va a doblad a la salandela a la salandela de mi corazón dale a la salandela ay si ahora sí como la está pasando como la está pasando de la navidad amén verdad un propio año nuevo desearle al pueblo francomagorizano amén gracias a ustedes nos estamos bien la está pasando bien con su musiquita y se baila y no voy a lo que da y no hay que tapar y la que está baila a poderle que te buscó una tapa para hacerle gusto a la otra a la vecina de que la vamos a llevar falta nueve casas jajaja ponle un platico ahí que con eso vamos a llevar agárralo ahí el primer plato el primer plato no burdo vamos allá señores señores vamos a la segunda casa los muchachos tienen una cena aquí entonces la vamos a entregarle para acá cuidado cuidado que nos llevan donde es aquí entonces como el pide el permiso a la vecina como es vecino viene a traerle la cena pero yo quiero un plato de suyo un intercambio un intercambio oye tú quieres te da vergüenza entré para allá yo vi muchas mujeres y vale vamos a darle entonces dale que es lo que es que ahí la trae yo ahí vamos a ver a la salandela por donde a la salandela a la vamos a sentarlo todo bonito señores llegamos a una casa aquí se pueden sentar en confianza no pues no vamos a durar un intercambio que vamos a hacer recuerda esta vuelta es por el baño que vamos no sé si le gusta porque es loco pero es una cena navideña de la opra mira pero se vale verlo primero antes de hacer el intercambio si como usted quiera no porque eso no es nada porque digo yo no porque y 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 a el intercambio aquí hasta lo conoce donde dale a la zarandela a la zarandela a la zarandela de mi corazón a la zarandela a la zarandela Señores, venimos a traer lo que es el intercambio navideño, la tradición navideña de la República Dominicana, que los vecinos se intercambian comida, ¿verdad? Entonces, le trajamos el intercambio, después te dijo el niño Ceci y este hombre, a quien está medio sofocado, le damos el gran dedito, porque ya está, ustedes, denle una emergencia. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Bien. ¿Qué? ¿Cómo están pasando? El Goidito 6, si quiere... Conocen al Goidito 6, un personaje de las redes. El Goidito 6 quiere echarle una bendición a la cena antes de que usted le empiece. ¿Verdad? Sí. En este caso veo que está muy bien. Pero una bendición tú le ves echarle. No, no la sé. Tú no sabes. Una bendición. ¿Tú sabes hacerle la bendición? Dios sabe hacerle la bendición. No sé. No sé. No sé. ¿Qué quiere hacer entonces? Vamos grabando. ¿Qué quiere hacer porque ella no sabe? Ya va a hacer. Amor. Repita. No, no, no. No, no, no. Señor te doy un brazo. Por estos alimentos que tú nos acabas de dar Señor Jesús en estos momentos. Porque has reunido por nuestra familia. Y dáselo a aquel que no se lo ha dado en estos momentos. Que todavía no ha conseguido un pan para comerse. Te damos gracias por la familia que está fuera de aquí. Y por la familia que la necesita en estos momentos. Padre. Te damos gracias por todo. Amén. 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 Bien, bien, bien. Amén. Agustociónciónción. Screw. A yo le dudo s strategies. ¡Ele dudo ssil! ¡Ele dudo s зап-,obic! ¡Ele dudo senzie! Ay, jajaja. Señores. Gracias. Espera a la vuelta. Amén. ¡Suscríbete al canal! Muchachos como que... como que la vieron demasiado alta para hacer... ¿Qué vamos a hacer de eso? Ay, de esto, yo creo que hasta acerto. Tienes miedo. ¿Ya? ¿Tienes miedo de lo que hay ahí? ¿La quieres probar ahí? Ay, acerto, hay acerto. Nos vamos a seguir el intercambio ya, Godito. ¿La vamos a dejar ahí, Godito? ¿Has visto? Bueno. Bueno, mi gente, se fue a pico ustedes. Se acabó aquí la vaina entonces, Godito. ¡No gusto! ¡Tú un barco, tú un barco! Señores, esto es de la familia musical. Aquí estamos con el Godito Ceci. Un personaje de nosotros, de la familia musical. También Micha. Piña, ¿verdad? La piña que va a ser un personaje. Se le agradece de verdad, familia musical. Mis respetos para todo el mundo, los asociados, que no es de Boca. Ey, estén asociados, estén asociados. Saluda a la mole también. Claro, bailarín cantante. Esto viene muy sorprendido. Pila de baile en enero, durísimo. ¡Callao, callao! No Willy, no bulto. No, 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 no. Vamos a probar, tú tenías otra casita por allí. Por allí vamos a llegar a Herulayo. ¿Qué es lo que es? ¿Vamos a llegar con intercambio? No, vamos a ir. ¡Huegito! 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 Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer nosotros. Vamos a probar entonces. ¡Huegito! 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 Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, señores. Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta. Recuerda que esto va a salir en todos los portales, porque de la Familia Música está pan para ahí. Pero no olvides suscribirte. También sigan al Gordito Seize. El Gordito Seize bailarín, ¿verdad? Sí. En las redes sociales y el Instagram tuyo. Vamos a ver. Mis chapolancos, los que van a ver videos, los que me siguen, los que son queridos, los que no me aman, los que no me quieren, están queridos por este año nuevo que viene. Y vienen muchas bendiciones en el nombre de Dios. No gusto, chequéate. Mira, que trago ahí. Vamos allá. ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! Una Familia Música de abajo de San Francisco palmy todo Mauricio. Se Divisa de la Pop! 1v1 2v1 1v1 2v1 ¡ reproches! ¡Chile Saso! be Gracias por ver el video.